La tercera y última sesión de los seminarios que hemos organizado en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, junto con Revion, de CRUE, en colaboración con Social Biblio, con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2014. En esta tercera y última sesión, contamos con un ponente excepcional, con Pablo de Castro, que nos va a hablar de la aplicación práctica de los identificadores de autor de ORCID y la integración en repositorios institucionales. Pablo es licenciado en Física por la Universidad Complutense y es actualmente director de la compañía Grandir Limited, con sede en el Reino Unido. Grandir se dedica a la prestación de servicios en el área de gestión científica. Pablo es miembro de ORCID, del Technical Steering Group, y actualmente está llevando a cabo tareas de coordinación técnica en el proyecto ORCID de BUA, cuyo objetivo es la adopción de ORCID en nueve instituciones, nuevas universidades del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Además, desde septiembre de 2013, Pablo es también integrante de la Junta Directiva de Eurocris y coordina el Grupo de Trabajo de Buenas Trácticas. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por haber estado en nuestra invitación y, sin más, te paso la palabra. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Hola, buenos días. Gracias por la confirmación. Gracias también, en primer lugar, a FACIT, a Revium y a Socialbiblio, a María en particular, tanto por la invitación a tomar parte en estas sesiones un año más, como por el apoyo técnico, que no siempre es sencillo exponer desde Edimburgo. He estado mirando la presentación que hice el año pasado por estas fechas sobre crisis repositorios institucionales y la simajanza que tiene con la de hoy, que es ORCID y acceso abierto. Se repite un poco la tendencia a intentar establecer puentes entre áreas distintas de la gestión de la información científica. El tema de hoy, ayer tuvimos ya un seminario que hizo con Sol de introducción un poco a ORCID y cómo está el panorama internacional en cuanto a sus iniciativas de adopción. Hoy vamos a hablar más sobre estos puentes, esta relación que hay entre identificadores ORCID y el acceso abierto, que a priori son ámbitos que no están demasiado relacionados entre sí, y también a la aplicación práctica de los identificadores ORCID y en particular su integración en repositorios, como ha dicho Pilar. Empezamos con las similitudes, las semejanzas entre el Open Researcher and Contributor ID, el identificador de autor, y el Open Access. Como veis, el Open está en ambas definiciones, en ambas partes de la actividad de gestión de la información científica. Aún así, ORCID es generalmente percibido como una iniciativa que viene más bien del ámbito de editores, del ámbito de grandes bases de datos, muy interesados todos ellos en tener normalizados los perfiles de sus autores. Esta percepción no es del todo correcta, evidentemente. A las universidades nos interesa tener igualmente lo más normalizado posible las entradas de los autores, que ya sabemos que son muy complicadas, en tanto que el acceso abierto siempre se ha percibido como una iniciativa crowdsourced, una iniciativa de la comunidad, digamos, de base de las instituciones. Existen, no obstante, bastantes semejanzas, en mi opinión. Yo he estado trabajando mucho tiempo en repositorios y veo mucho paralelismo, sobre todo en el esfuerzo que va a hacer falta para lograr la implantación de ORCID. Es básicamente el mismo esfuerzo que hemos hecho y que estamos haciendo para lograr la implantación del acceso abierto. Es decir, ambas, como dice la otra experiencia, son iniciativas sociotécnicas. Tienen una parte técnica que, en mi opinión, no es la más exigente, la más difícil. La más difícil es la parte social, como sabéis todos los que estéis trabajando en el ámbito del acceso abierto. Es comunicar, es explicar, es convencer a generalmente unos autores que no siempre reciben las sugerencias de trabajar tanto con repositorios de acceso abierto como con identificadores de autor de la manera más cordial, digamos. Es por esto que las políticas de apoyo, ahora hay mucho trabajo en marcha sobre los mandatos de acceso abierto en particular. Las políticas de apoyo en ambos ámbitos, tanto para identificadores de autor como para acceso abierto y repositorios, son necesarios para alcanzar los objetivos. Es decir, sabemos que podemos hacer mucha discusión y podemos hacer muchos esfuerzos de comunicación, pero es finalmente una tarea de las administraciones, diría, tanto de las universidades y de las instituciones como de las de más alto nivel promover o recomendar o incluso exigir la utilización de determinadas tecnologías como es el acceso abierto o como es eventualmente la interpretación de autores para que alcancen una implantación suficientemente amplia. Esto en particular es muy importante para Orkid porque, como dice el punto de la transparencia, hace falta una masa crítica de implantación para que se puedan apreciar y obtener los beneficios que ofrece la iniciativa. Ocurre igualmente, yo creo, para el acceso abierto. Es decir, si tenemos tres repositorios en un país, es muy difícil que pueda consolidar una cultura de acceso abierto. Lo mismo para Orkid. Ahora iremos viendo cuáles son las aplicaciones de los identificadores Orkid para los autores. Si hay tres autores registrados en Orkid, nunca vamos a ser capaces de poner en marcha, digamos, los beneficios derivados de la implantación de Orkid. El primero que se está realizando ya a fecha de hoy es el envío de los identificadores Orkid como identificación de un autor al enviar sus manuscritos para publicar. Esto asumo que lo sabéis todos, lo comentó ayer con Sol, y es lo primero en lo que se ha pensado, como comentaba antes, teniendo en cuenta que Orkid es una iniciativa que ha sido originalmente promovida por el ámbito de la edición, digamos, bases de datos y editores. Si no tenemos suficientes autores con Orkid, las revistas van a tardar en pedir Orkid como elemento de identificación de los autores, cosa que será muy beneficiosa porque tendremos normalizado de golpe tanto el nombre del autor como el nombre de la institución idealmente. De modo que nos quitará muchos problemas múltiples en el ámbito de la identificación. Vamos a ir viendo, antes de pasar un poco de vista a estos beneficios que acarrea la implantación de Orkid, a ambas fases del desarrollo de la infraestructura básica de implantación del identificador. Hay dos grandes fases, hablando en términos generales, en la implantación de Orkid. La primera fase es la creación de cuentas, que es una fase en la que, hasta donde yo sé, están todos los proyectos que están trabajando en Orkid en este momento. Estamos, como comentaba antes, en alcanzar la masa crítica de autores que permitan después avanzar con el siguiente paso. Una vez que estén creados los identificadores, pongamos para una institución o eventualmente para un país, hay una segunda fase que es la que vamos a abordar hoy, que es la integración de los identificadores resultantes en diversos sistemas. Diversos sistemas es muy amplio, es un ámbito, teniendo en cuenta la aproximación que tenemos hoy. Sistemas en los que pensamos inmediatamente son depositorios, son sistemas CRIS, tanto institucionales como de un ámbito ligeramente superior. Pero veremos ahora que hay muchos sistemas en los que los Orkids irán poco a poco integrándose. Para ello, no obstante, es imprescindible que haya suficientes Orkids. De modo que la iniciativa inicial de creación de Orkids a base de difusión, digamos, y de que los beneficios de Orkid corran por las redes sociales y demás, que ha resultado muy bien. Como comentaba Consuel ayer, Orkid acaba de cumplir dos años y tiene prácticamente un millón de autores registrados ya, cual es mucho, no son suficientes, no obstante, para alcanzar un grado de implantación que hace falta para poder realizar, digamos, los beneficios de la iniciativa como tal. De modo que se está abriendo cada vez más suscripciones institucionales, cada vez más iniciativas de adopción de Orkid a nivel conjunto, digamos, para todo el personal de una institución o de un consorcio. Paso revista muy rápidamente a la fase 1, que no es la que vamos a tratar hoy. Básicamente, dos modalidades de creación de cuentas Orkid hay disponibles en dos líneas distintas. Primero, se pueden crear cuentas sin suscripción o con suscripción. Suscripción generalmente a nivel institucional. Me acuerdo, pueden ser a universidades, pueden ser a centros de investigación, pueden ser agrupaciones de ambas generalmente a nivel de consorcios, puede ser eventualmente una suscripción a nivel nacional. Por otro lado, en cuanto al aspecto técnico, la creación puede ser manual o puede ser automática a través de la API que ofrece Orkid. Está en la transparencia las dos principales vías de creación de cuentas Orkid que han venido llevándose a cabo desde que arrancó la iniciativa. La primera de ellas es la vía más social, digamos, hablando de estos términos sociotécnicos que comentaba al principio. es el registro individual que están llevando a cabo los autores, gratuito y personal, digamos, a través de la página web de Orkid, algo cual no necesita ningún tipo de suscripción. ¿De acuerdo? Así se han generado la mayor parte de los identificadores que hay activos ahora mismo por registro individual de autores. Entonces, el otro extremo, digamos, de las iniciativas de creación de cuentas es el que están llevando a cabo instituciones, muchas en España en particular, instituciones que se han suscrito a Orkid como miembros institucionales y están llevando a cabo creación automática de cuentas para, idealmente, todo su personal docente e investigador. Hay dos huecos en la tabla, lógicamente. No significa que no funcionen, es decir, se puede crear cuentas sin suscripción, de manera automática y se pueden crear cuentas de manera manual, aunque se tenga la suscripción. No son, por contra, las vías más habituales de trabajo. Las dos principales vías son las que están marcadas. Hay una nota en la tabla diciendo que hay diversas rutas para la creación automática, es decir, la esquina inferior derecha de la tabla. Las instituciones están aplicando diversos mecanismos para creación de cuentas y, en particular, como comentó ayer Consol, los sistemas CRIS, que son quizá el elemento más evidente para la integración de Orkids, porque es donde está recogida la información de todos los autores de una institución y de todas sus actividades científicas. Los sistemas CRIS comerciales están desarrollando herramientas de integración, como veremos ahora a continuación, que permiten la creación directa de sistemas, perdón, de identificadores de Orkid desde el propio sistema CRIS. Mencionaba ayer Consol, Pure. Pure es el sistema CRIS de de Elsevier. Han realizado, como sabéis, está también integrado en el consorcio, digamos, o en el conjunto de instituciones que promueve Orkid. Elsevier ha realizado una integración entre Pure, el sistema CRIS, y Orkid, de modo que un autor desde Pure, desde su CRIS institucional, puede registrarse y obtener su identificador, idealmente volcando la información que está en el CRIS al perfil de Orkid. Esto era la fase 1, esto era la fase de creación, suponiendo que se haya completado, digamos, o se haya completado hasta un nivel suficientemente amplio. Vamos a ver en la siguiente fase, en la fase de aplicación, digamos, de los identificadores de Orkid. ¿Qué se puede hacer con un Orkid? ¿Para qué sirve tener un identificador? Las ventajas para un autor, las ventajas más evidentes, están en la transparencia. Es decir, la primera de ellas es la desambiguación. Es crítico este ámbito. Hay autores con el mismo nombre, exactamente el mismo nombre en universidades distintas, a veces incluso en la misma universidad. Y es extremadamente difícil poder saber, a veces, qué trabajos corresponden a cada autor, con un modelo de descripción, digamos, de firma de los trabajos que comentan compañeros en el ámbito por qué seguimos utilizando iniciales si tenemos infinito espacio digital a nuestro alcance. Esto tenía sentido en una época en la que los recursos eran limitados, digamos, hoy en día no tiene ya tanto sentido firmar con iniciales y complica enormemente la identificación de los autores. Orkid viene a resolver este tema, de modo que la desambiguación es un elemento crítico de las ventajas que acarrea Orkid. También en el ámbito de visibilidad, es decir, los perfiles Orkid, como sabéis, son públicos y van a ofrecer una descripción de la actividad del autor y de la ubicación, digamos, del autor tan amplia como el autor desee. ¿De acuerdo? Es decir, si alguien quiere incluir un campo de biografía en su cuenta de Orkid donde explique su ámbito de trabajo y, digamos, su esquema de conexión internacional, etcétera, esto estará público en la web y puede ayudar a establecer muy útiles conexiones profesionales, digamos, en el ámbito de la investigación. Además de ello, ofrece Orkid como algo bastante novedoso, que no se ha visto con frecuencia, la posibilidad de gestionar en línea el histórico de afiliación y de múltiples afiliaciones por parte de los autores. ¿De acuerdo? Es decir, como ha comentado Pilar, yo estoy trabajando ahora en el consorcio de bibliotecas de Andalucía, coordinando a nivel técnico el proyecto de implantación de Orkid en las universidades públicas de Andalucía, del CEBUA, y ocurre que los investigadores de muchas, bueno, muchos investigadores de estas universidades tienen doble afiliación a Universidad-Consejo, CSIC. Esta doble afiliación es muy difícil de expresar, digamos, en las firmas de los trabajos y demás, porque generalmente se firma con una o con otra afiliación. En una cuenta Orkid, por contra, es fácil expresar si uno está, además de trabajando para su universidad, está trabajando para un hospital, o está trabajando para un centro de investigación, o está en una red de colaboración informal entre investigadores de la disciplina. Todo eso es muy sencillo de codificar en Orkid y permite, como decía, ofrecer una imagen en línea muy clara de en qué ámbito está trabajando un autor. Todo esto son ventajas para los autores directamente, que deberían ayudar a que la iniciativa vaya extendiéndose relativamente rápido, sin más que explicárselo correctamente, digamos. Una ventaja adicional que es técnica, en este caso, es la incorporación automática de información a Orkid, que, supongo, sabéis, hay cada vez más procesos de incorporación automática de publicaciones, sobre todo. Hay procesos en marcha para incorporación de más información en más ámbitos, digamos, ámbito de proyectos, de financiación. De modo que, esta funcionalidad de incorporación automática es la que vamos a abordar en más detalle hoy, porque es justamente la que trabaja en el ámbito de la integración. ¿De acuerdo? Es decir, ahora mismo, quizá el principal elemento de integración que tiene Orkid, es el que he mencionado antes con Scopus, con Elsevier, la posibilidad de incorporar automáticamente todas las publicaciones que tenga un autor en su perfil de Scopus. ¿De acuerdo? Es una integración que funciona desde prácticamente desde que arrancó. ¿Por qué? Y que funciona muy bien. Porque permite al autor limpiar el perfil de Scopus, digamos, que generalmente está... Bueno, generalmente quizá sea un poco exageración. Con relativa frecuencia, el perfil de Scopus de los autores no está suficientemente bien especificado. Hay duplicados de Scopus ID, hay insuficiente cobertura. Los autores de ciencias sociales, como sabemos, tienen una cobertura bastante limitada en las bases de datos internacionales en inglés. Este elemento de integración que fue el primero, ha sido después continuado por muchas integraciones a nivel de transferencia de información de manera automática para facilitar a los autores que tengan la información que quieren tener o que les interesa tener en sus cuentas. Este ámbito de integración, que es específicamente técnico, tiene dos grandes áreas, digamos. Una es los sistemas externos, que es donde más se ha avanzado hasta el momento. Y otra son los sistemas internos, que son los que nos interesan hoy. Es decir, sistemas CRIS, repositorios institucionales, etc. Ahora los veremos. Empiezo contando un poco los sistemas externos, aunque no sea el ámbito específico de la charla de hoy. Porque es muy interesante ver la multitud de ámbitos en los que ORCID tiene un papel relevante que jugar, digamos. Todo esto, recordemos, está bajo el paraguas de ventajas potenciales o ya existentes derivadas de la integración de ORCID en diversos sistemas. En el ámbito de sistemas externos, tenemos listado en la transparencia. En primer lugar están los editores, como mencionaba al principio. Es decir, ya hay revistas, sobre todo a nivel internacional, también en España, pero menos, que están recomendando a los autores o ofreciendo la posibilidad a los autores para que incluyan su identificador ORCID como parte de los datos de identificación que se envían al enviar un manuscrito para su publicación. Esto no solo afecta a los autores como tal y a los coautores, que son muchos, sino a los reviewers también. Es decir, los editores quieren tener un poco más controlado el proceso de publicación como tal. Y el peer review, la actividad de revisión por pares, que es una actividad que se lleva un montón de tiempo de los investigadores como norma, sabéis que no está remunerada y, más aún, no está reconocida como actividad científica evaluable, digamos, según los criterios tradicionales, porque es muy difícil de rastrear. Es algo que es crítico, como sabemos todos, y sobre todo en el ámbito de la gestión abierta, se ha hablado hasta la facilidad de en qué medida los depositorios y el momento de la gestión abierta podría estar poniendo en peligro. El proceso de peer review que garantizaba la calidad de la investigación publicada, etcétera, etcétera. Todo se sostiene sobre un sistema un poco oscuro, digamos. Los autores no se puede saber quién ha revisado y cuánto trabajo de revisión se ha hecho en cuanto a nivel de peer review. Orgid está empezando a abrir una puerta a que esta actividad se pueda reconocer de alguna manera. A base de poder identificar qué autor hace qué revisión, digamos, aunque sea a nivel anonimizado, no hace falta saber, que entra un poco en el conflicto de intereses, qué autor ha revisado, qué artículo, digamos. Pero sí qué nivel de trabajo se ha hecho a nivel de peer review en conjunto. Orgid tiene aplicación tanto a nivel de identificación de un autor concreto de un artículo como de la realización de tareas que salen un poco de lo que habitualmente se incluye en los mecanismos de evaluación de la actividad científica. Además de esto, como un ámbito particularmente interesante, Orgid puede aplicar, si se está aplicando, de hecho, Welcome Trust aquí en el Reino Unido lo está haciendo ya, se está aplicando Orgid como un elemento crítico en la gestión de convocatorias de proyectos. Es decir, los funders, las agencias de financiación, piden a los autores que firmen sus envíos de propuestas para proyectos financiados que firmen con su Orgid igualmente. Entonces, entra en el sistema de gestión de las convocatorias de los funders y aplica de nuevo no solo a los investigadores principales, digamos, a los jefes de proyecto que envían, a los jefes de laboratorio, digamos, que envían sus propuestas de financiación, pero a todo el equipo como tal. Muchas veces, como sabéis, son multi-institución, de nuevo tenemos revisores en el esquema. Si todos ellos tienen Orgid, la tarea de la agencia de financiación se facilita enormemente a nivel de encontrar quién es la persona adecuada para revisar una determinada propuesta de proyecto de financiación, en el ámbito específico de la disciplina en la que esté redactada, etc. Un ámbito adicional de aplicación de los Orgids es los sistemas de gestión de currículums en el cual en España está CBN como Majoya. Realmente es un sistema que es muy apreciado a nivel internacional. Hay otros, hay LATES en Brasil, hay diversos sistemas, hay NIH de nuevo en Estados Unidos. Entonces, todos ellos están mirando como norma, algunos ya integrando Orgid en el esquema porque tiene todo el sentido, digamos, siempre que, como decía al principio, haya un suficiente nivel de integración, haya un suficiente nivel de implantación. Quiero decir, para un sistema de gestión de currículums a nivel nacional, si tenemos el 10% de la comunidad con Orgids, evidentemente no puede funcionar. Pero son iniciativas que se retroalimentan a medida que vaya habiendo oportunidades de realizar los beneficios, habrá habiendo cada vez más estímulos para que los autores quieran estar en Orgid. Finalmente, y todavía en el ámbito de sistemas externos, hay cada vez más integraciones con third-party systems, con terceras partes, digamos, con elementos que no son editores, ni son funders, ni son agencias nacionales, pero son bases de datos, son empresas del ámbito o proyectos, como es DataSite, que están reconociendo la aplicación, el beneficio que ofrece la aplicación de Orgid. DataSite en particular es un ejemplo muy interesante porque no hemos abordado en esta semana en la que se ha abierto la gestión de datos de investigación. Es un ámbito que está poco a poco arrancando en España. Orgid ofrece una oportunidad muy interesante porque, gracias a la integración que tiene con DataSite, que es una base de datos enorme de todos los datasets que se han ido creando a nivel internacional, Orgid permite incorporar automáticamente estas, digamos, referencias de publicación que no son artículos, sino datasets, de manera automática, para un autor que puede ni siquiera, puede no saber siquiera, que tiene eso disponible en algún repositorio, que es donde suelen estar los datasets, un repositorio de datos. Entonces, se integra, igual que Scopus, la herramienta de integración con Scopus, trae las referencias de publicación de artículos. La integración con DataSite permite incorporar de manera automática al perfil del autor la actividad de gestión de datos que haya hecho y que esté registrada, generalmente por parte de su institución. Esto es muy interesante porque, de nuevo, al igual que el peer review, estamos en un ámbito de la investigación, de la actividad investigadora, que no suele ser reconocida a nivel de evaluación. De acuerdo, de modo que estamos empujando para que actividades a las que los autores dedican mucho una parte considerada de su tiempo puedan tener un poquito más de visibilidad pública, digamos, y eventualmente de reconocimiento. Vamos, no obstante, a hacer énfasis hoy en el ámbito de los sistemas internos, de los sistemas institucionales como norma. Vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los ámbitos, cuáles son las plataformas, los sistemas en los que un número suficiente de ORCID, de interpretadores ORCID, a nivel institucional, pueden encontrar, pueden tener cabida como elementos adicionales de información sobre un autor. Hemos mencionado ya los sistemas CRIS o similares, como dice el texto. ¿Qué es exactamente un sistema CRIS y qué no es un sistema CRIS? CRIS está siempre un poco en debate, digamos, es una definición difusa, digamos, siempre hay en las universidades sistemas de gestión de la información científica y de almacenamiento de los datos. ¿A cuáles de ellos se puede llamar un CRIS y a cuáles no? Es algo que no toma parte del tema de hoy, digamos. A todos ellos, no obstante, les interesa tener los ORCID en su modelo de datos. El último que está listado, el sistema de autenticación, el EDAP y similares, forma parte de nuevo de este conjunto de sistemas institucionales donde ORCID puede ser muy interesante. Están ligados en alguna medida a los sistemas de administración y a los sistemas CRIS. Los repositorios son el punto donde hoy vamos a hacer más énfasis. Ahora vamos a ver iniciativas y cómo se está integrando ORCID en los repositorios institucionales. Además de esto, está integrándose ya ORCID en sistemas web de gestión de la información científica. Que no es exactamente lo mismo que un CRIS. Los CRIS normalmente son plataformas internas que tienen poca visibilidad desde el exterior. Hay al mismo tiempo estos sistemas públicos en la web, en los que se describe de manera somera normalmente todo el conjunto de la actividad de un investigador, el grupo de investigación, las líneas, las publicaciones, los proyectos, etc. Todo ello está en línea. Si ORCID se integra ahí, las posibilidades de intercambio de información entre diversos elementos del conjunto de los sistemas están muy claras. Hay otros módulos además, ORCID evidentemente pertenece al elemento de la investigación, pero las instituciones tienen módulo de recursos humanos, tienen módulo de finanzas, digamos, como se llama en inglés, de gestión de nóminas y demás, donde ORCID puede ser un elemento adicional. Normalmente las instituciones tienen un identificador interno, siempre, que puede ser el número del DNI o puede ser el número de la seguridad social, que funciona muy bien a nivel interno, pero que primero tiene problemas de ley de producción de datos, porque son datos confidenciales y no se pueden intercambiar porque no son únicos. Sí son persistentes, pero no son únicos. De modo que están limitados a la institución. Hacen bien su función, pero probablemente podrían ser reemplazados o se podría implantar como un elemento paralelo de identificación, que es a lo que se va normalmente el ritmo. No pretende reemplazar los sistemas existentes, pero añadirse a ellos y unificar todos los que existen ahora mismo. Puede ser, por tanto, de aplicación en ámbitos más allá de lo que es estrictamente la gestión de la información científica. Llegamos, por tanto, a lo que es el núcleo, digamos, de la presentación de hoy, que es ORCID y los repositorios de acceso abierto, repositorios institucionales. Como decía, es uno de los sistemas en los que ORCID está encontrando aplicación, una vez que existen suficientes, en una institución en particular. En mi opinión, no son el principal sistema, digamos, institucional, donde los ORCID pueden desarrollar sus beneficios. Los principales donde normalmente las instituciones están empezando a integrar ORCID es en sus sistemas CRIs o similares, como decía, sistemas de gestión de la información a nivel científico como norma, digamos sistemas administrativos internos, porque es un metadato ORCID. Entonces, entra muy bien en un modelo de datos que se actualiza fácilmente, que es en estos sistemas, y después se suele transferir al repositorio. Normalmente hay este elemento de interoperabilidad o de conexión entre ambos sistemas. Un sistema más de metadatos, digamos, que es un CRIs, más o menos de acuerdo con la definición estándar, y el repositorio, que es la ventana, digamos, al exterior de la institución. Y suelen estar conectados a ambas plataformas y generalmente tiene más sentido a priori integrar un elemento que es un metadato en un sistema que es estudiante de metadatos como es un CRIs. No obstante, tiene evidentes ventajas ORCID a nivel de aplicación en los repositorios. La primera de ellas, que por cierto está mal escrita, como veo en la diálesis, es la desamiguación. Es decir, cualquier persona que gestione un propositorio institucional sabe que la gestión de las autoridades es lo de cabeza permanente. Están multiplicados de autores, de entradas de autores por todas partes, nuestros, de fuera, que son muy difíciles de tratar normalmente de manera manual. Se lleva un montón de tiempo, no hay nada de nunca acabar. Con ORCID vamos a poder salir un poco de esta problemática porque vamos a tener identificados a los autores, al menos a los de nuestra institución. ¿De acuerdo? Sabemos que hay muchos más. En nuestro repositorio podemos tener igual 20-30% de autores nuestros, digamos, de nuestra institución, y todos los demás son de fuera. De modo que tienen un poquito de limitación, digamos, como tal, hasta que, como digo desde el inicio, la adopción de ORCID sea general. ¿De acuerdo? Cuando todo el mundo tenga ORCID, entonces empezaremos a ver las ventajas de verdad, digamos. No obstante, a nivel de desambiguación, la integración de los ORCIDIDs en los repositorios institucionales ofrece unas ventajas muy claras. También a nivel de visibilidad, es decir, ahora veremos cómo la integración de ORCID en los repositorios va a permitir sacar, dar visibilidad, digamos, sacar a público muchos trabajos de los autores que no tienen visibilidad ahora mismo. Acaba de mandar Isidro Baguillo esta mañana a la lista de repositorios un mensaje sobre los autores de ciencias sociales en particular, su bajo nivel de representación en las herramientas internacionales, digamos, bases de datos como norma, porque sus publicaciones están en castellano o están en portugués o están en italiano y no entran, digamos, en el ciclo de grandes bases de datos que dan visibilidad a los trabajos. Si los repositorios se integran con ORCID y a través de un mecanismo de sincronización de publicaciones que veremos después, pueden pasar a formar parte del perfil público del autor en ORCID por transferencia de la información desde el repositorio, vamos a permitir que los autores y en particular los de ciencias sociales tengan una herramienta disponible para poder incluir publicaciones que generalmente no están recogidas en bases de datos internacionales dentro de su perfil de publicaciones público en ORCID. ¿De acuerdo? Esto es un elemento realmente clave de la puesta a disposición de la comunidad científica de herramientas que permitan una representación más equilibrada, digamos, por disciplinas de la producción científica. Además de esto, me parece que estoy en una transparencia que no... perdonadme en un instante. Sí, caso de transparencia. Lo que estoy diciendo evidentemente aplica a ORCID y dispositivos, pero me parece que la transparencia que tenía en la pantalla era repetida. Tengo la sensación de pronto. No obstante, decía, la visibilidad es un elemento clave de las estrategias de integración y veremos a continuación cómo se plantea esta funcionalidad para el futuro, cómo se ve en esta transparencia que sí que es la correcta, perdonadme. Vamos a ver un poco cómo está funcionando la integración, digamos, de ORCID y repositorios institucionales a nivel de iniciativas y proyectos internacionales como norma. En España, que yo sepa, no hay ningún proyecto que esté todavía integrando ORCID en repositorios porque todavía no hay suficientes, básicamente. Es decir, tenemos que, como he dicho repetidamente, tener suficientes identificadores ORCID en nuestra institución para poder plantearnos los beneficios que pueden generarse como resultado de la integración de los mismos en el repositorio institucional. Las iniciativas han empezado en Estados Unidos. ORCID es una iniciativa que está muy centrada en Estados Unidos, digamos, es donde está, donde ha nacido. Ha habido un programa de financiación financiado por la Sloan Foundation que ha generado, ha financiado, digamos, una serie de proyectos de integración paralelos el año pasado y a principios de este año. Uno de los cuales ha sido la integración de ORCID con repositorios. Otros han sido sistemas CRIs. He copiado abajo lo que, tanto en esta transparencia como en una más adelante, el listado de iniciativas que mostró ayer Consol en sus transparencias. Algunas de las que aparecen listadas aquí debajo son iniciativas financiadas por la Sloan Foundation a finales del año pasado y principios de este. Todas ellas se presentaron en el outreach meeting, en el evento de difusión de ORCID que se celebra cada seis meses. El último fue en Chicago, en mayo de este año. Y todos estos proyectos que había financiado la Sloan Foundation en Estados Unidos tenían el compromiso de presentar públicamente sus resultados y además compartir las herramientas tecnológicas que los habían hecho posibles. De modo que la integración de ORCID y DSpace en particular, que es probablemente la plataforma que más nos interesa a todos porque es la que más ampliamente ha estado implantada en España, la llevó a cabo la Universidad de Missouri y Atmaer, la empresa belga, o belga norteamericana hoy en día, trabajando en DSpace para la integración de ORCID. La presentación, he incluido ahí la URL donde podéis ver la presentación que hizo la Universidad de Missouri del trabajo que habían hecho durante los seis meses que duró el proyecto de integración. Se presentó y, digamos, ha sido el primer elemento de arranque de las iniciativas de integración de identificadores ORCID en repositorios. A partir de ahí, toda una serie de instituciones se están trabajando. Estoy hablando sobre todo del ámbito de DSpace, aunque hay otros que mencionaré a continuación. Y poco a poco se va generalizando la idea de que integrar identificadores ORCID en repositorios es algo bueno, digamos. No obstante, debo mencionar que es una línea de trabajo que está muy embrionaria ahora mismo. ¿De acuerdo? Es decir, no hay, salvo Missouri, no hay ninguna universidad en el mundo que haya integrado todavía a sus ORCID en su repositorio. De acuerdo, hay un cunado de ellas que están trabajando en ello y que son pioneras y sus procedimientos de trabajo enriquecerán a toda la comunidad a medida que vayan avanzando y consolidando procedimientos. Pero en este sentido, hablaba con Pilar, digamos, cuando planificábamos estas sesiones, hacer una prestación sobre ORCID y repositorios ahora mismo sea quizá un poco prematuro, digamos. Es una iniciativa que todavía no ha consolidado de manera suficiente. Lo peor es que es muy reciente como iniciativa, por un lado, y porque los repositorios, como decía hace un momento, no son quizá el elemento que las instituciones ven de manera más clara, digamos, como primera etapa de la integración de los identificadores ORCID. ¿De acuerdo? Suelen ser los temas CRIS, más bien. Y después se transfieren. A pesar de lo cual, digamos, lo primero, como he dicho antes, es siempre crear. Es decir, generar suficiente una masa crítica de integradores ORCID en una institución que permita plantearse la integración posterior. Hablando de lo que ahora mismo, no obstante, que es lo que va a estar, digamos, a nivel prácticamente mundial en no mucho tiempo, la funcionalidad de integración actual, la que ha realizado Admaer en colaboración con Missouri, está centrada en la desambiguación de entradas. Lo que comentaba hace un momento, que es un dobro de cabeza para cualquier repository manager. Se trata de controlar, digamos, los nombres de autores, tanto a nivel de depósito como a nivel de edición de registros en repositorios. ¿De acuerdo? Veremos qué ámbitos, ahora vamos a ver la siguiente transparencia, qué ámbitos no se han abordado del momento en la integración de IDs en los repositorios. A medio plazo, como decía, el objetivo de ORCID es llegar a un punto en el que se puedan sincronizar los perfiles ORCID con los trabajos recogidos en los repositorios. De modo que, como decía hace un momento, se puedan sacar a los perfiles ORCID referencias de trabajos que no están en ningún lado si no es en el repositorio. ¿De acuerdo? Es decir, hay muchos trabajos, puede que haya trabajos que no interesen. ¿De acuerdo? Que no interese mostrar públicamente porque el repositorio funciona un poco como cajón de sastre, digamos, y en ese sentido un autor podrá siempre determinar qué trabajos salen y cuáles no, digamos, habrá una herramienta de validación. Pero hay muchos trabajos en los repositorios, como sabéis, y particularmente, como decía, en el área de Ciencias Sociales y Humanidades que no tienen ninguna visibilidad porque están en revistas pequeñitas o porque no se han publicado y son trabajos académicos o informes, están en castellano o están en idiomas que no son mainstream. La opción que va a ofrecer esta sincronización que digo que todavía no está, por otra parte, es algo que se está haciendo y que igualmente que, de la misma manera que la integración de Orchids en sistemas institucionales no va a alcanzar sus beneficios de manera generalizada hasta que no haya suficientes Orchids, tampoco la sincronización de perfiles tiene excesivo sentido hasta que no haya suficientes elementos de integración, digamos. Es decir, si no tenemos ningún repositorio en el que se han integrado los IDs, es demasiado pronto para desarrollar funcionalidad de sincronización de perfiles, digamos, de publicaciones. De modo que podéis ver cómo Orchids está trabajando siempre a nivel de promesas, digamos, que es algo que a veces se sufre un poco cuando se hace la difusión de Orchids a los autores, se da a uno cuenta de que son todo promesas. Es decir, os prometemos que tendremos Orchids para la gestión de los currículos en Twitter normalizados, os prometemos que en un momento dado podréis enviar vuestros Orchids para los proyectos de cada instituto de proyectos financiados. Todavía no está nada de esto porque no tenemos suficientes identificadores. De acuerdo, de modo que se parece un poco a la César Abierta, como podéis ver. Digamos, en la César Abierta uno ha hecho presentaciones sin número en institutos del Consejo en las que todo eran promesas, lo bonito que sería el repositorio cuando estuviese y pudiésemos tener una representación suficientemente amplia de las publicaciones del CSIC disponibles para cualquier usuario sin necesidad de pagar. Eso se ha realizado. De modo que, bueno, crucemos los dedos y esperemos que también las ventajas de Orchids se puedan ir verificando. Tenéis en la parte inferior de la transparencia unos ejemplos de los proyectos de integración con repositorios que se están haciendo ahora mismo. Fijaos que Missouri, Motöram y Purdue son universidades todas en Estados Unidos, pero que hay también iniciativas en Europa, particularmente en el límite de ePrints. ePrints está aquí, está en Southampton y la integración de Orchids que tiene igualmente todo el sentido para todas las plataformas, se está testeando, digamos, con la Universidad de Berna en Suiza como principal institución. Es particularmente importante el trabajo que está haciendo el CERN en la integración de Orchids. El CERN es miembro fundador de Orchids, digamos, es un ámbito, sabéis que en física de partículas hay muchos trabajos que están escritos por 400 autores al mismo tiempo. De modo que la gestión de la integración de autores es particularmente crítica en este ámbito. Física, por otra parte, es una disciplina en la que el acceso abierto está muy consolidada con Akai y con otras plataformas o iniciativas como Inspire la que aparece en la lista. De modo que es una iniciativa particularmente propensa, digamos, a que Orchids pueda funcionar correctamente. Volviendo a la técnica, digamos, a las estrategias técnicas para integración de Orchids en repositorios, las principales áreas de trabajo en la integración son las que aparecen en la transparencia, son tres y las tres relacionadas con desambiguación. ¿De acuerdo? Es el almacenamiento de identificadores en el esquema de metadatos, aunque es un esquema separado del esquema regular. Ahora veremos un ejemplo. Es decir, no va a ser un DC author o contributor author a OrchidID. Es otro esquema. No van a aparecer los Orchids como norma en el esquema estándar, digamos, de metadatos de Dispace, en particular, que es de lo que estoy hablando, MIDE y PRINCE, va a ser un esquema ligeramente, es como otra capa, por decirlo de alguna manera. Y no van a ser visibles como norma de momento los Orchids en los perfiles de los autores en el depositorio. Las sencillidades que están trabajando están planteándose poner un iconito al lado del nombre del autor cuando uno los liste en el index de modo que al pinchar en él salte uno al perfil del autor en Orchid, lo cual es muy buena idea de alguna manera y permite además mostrar qué autores están registrados y cuáles no. Vemos que siempre será un elemento importante a distinguir. Además del almacenamiento de los Orchids o la introducción de los Orchids en el momento del depósito de los trabajos que es el punto número dos se va a poder también hacer como parte de este proceso de integración la carga en bloque la carga batch de identificadores en un proceso de carga masiva a través de ficheros CSV. Este será probablemente el primer elemento de integración de Orchids es decir no vamos a ir incluyendo Orchids uno por uno digamos sino si tenemos una lista de nuestros autores en la institución un número relevante de los cuales ya tienen un identificador de Orchid lo suyo es integrarlo de golpe digamos en el repositorio tal como está ahora mismo. Para eso la manera más razonable quizás sea exportar a un fichero CSV incluir todos los Orchids en una columna y volver a importar toda la información al repositorio. Ahora veremos un ejemplo de cómo se puede hacer eso. ámbitos que no están cubiertos por el mecanismo de integración que se ha desarrollado hasta el momento son por un lado la integración de los Orchids en los índices de Deep Space es decir no se va a indicar por Orchid ID cosa que probablemente tiene sentido porque sería un listado de números sin más digamos sin que se pueda distinguir nadie se sabe el número de Orchid de memoria por lo menos yo no me sé el mío son 16 dígitos de modo que un listado de números probablemente no tenga tanto sentido aunque lo acabaremos bien no me cabe duda y particularmente importante es que no se ha trabajado de momento en la exportación o la transferencia de identificadores Orchid a través de OIPMH de acuerdo si el protocolo de harvesting el protocolo de recolección de datos desde los agregadores sobre los repositorios no se ha enriquecido de momento para incluir los integradores Orchid es normal que no se haya hecho porque no hay todavía nada que recolectar digamos nadie ha integrado todavía sus Orchids de modo que todo como veis es un proceso gradual en el que las ventajas se irán viendo y construyendo a medida que se vayan realizando de acuerdo es una bola de nieve digamos de alguna manera vamos a ver rápidamente un ejemplo un pantallazo digamos de las funcionalidades que menciono aquí tenéis esto creo que también lo mostró ayer Consol en su presentación cómo se va a hacer digamos esto es un XML UI de acuerdo porque es Admaier quien está desarrollando y Admaier trabaja en XML UI el modo en el que se va a hacer digamos es una herramienta de lookup una herramienta de consulta que va a permitir recuperar el identificador Orchid de aquellos autores que ya lo tengan de acuerdo idealmente debería haber una herramienta que es así como están trabajando los Chris y otros que están permitiendo a autores crear su Orchid Boston en particular en Estados Unidos como decía está habiendo muchas iniciativas y los Chris los temas Chris son un ámbito en el que hay una dispersión muy grande de sistemas hay comerciales hay abiertos hay en línea hay muchos tipos y todos ellos están explorando las posibilidades de integración con Orchid la idea sería que un repositorio permita incorporar la información del Orchid ID de un autor o autora en el momento de la carga que es lo que se muestra en la transparencia y además que se pueda como dije aquí es un look up a NAS es una opción de es una opción de consulta y de integración de la de la información perdóname un instante si me permitís tengo que ponerle el cable a la batería porque si no me voy a quedar colgado en la mitad de la presentación dos minutos lo que se llama un imprevisto sigo por tanto quedan dos minutos de presentación queda muy poquito seguimos entonces con la indexación la perdón la edición de registros una vez que se han que se han creado digamos tenemos Dispace ofrece esta opción de revisión de un registro y modificación de sus metadatos ahí veis en la pantalla como se va a recoger la información de un identificador Orkid como parte de el DC Contributor o el elemento de metadator donde se recoge la información del autor de acuerdo de nuevo tenemos en la funcionalidad de edición de Dispace la herramienta de Lookup en la que permite de nuevo consultar un identificador sobre la base de datos de Orkid si un autor no tenía Orkid en el momento del depósito pero se lo ha creado en el plazo que ha transcurrido digamos entre el depósito y su validación por ejemplo podremos añadir su Orkid en el momento de la edición del registro de acuerdo la incorporación en batch digamos la incorporación en conjunto de identificadores tal como he mencionado antes por exportación e importación de registros está en la transparencia digamos fijaros como el metadator donde está recogido Orkid ahora mismo en este esquema que ha proporcionado Admaer todas estas transparencias que estoy mostrando estos pantallazos son se agradece a Abraham de Admaer son producto de una presentación que hizo él fijaros que a diferencia del DC Title o del DC Contributor Author que aparecen como elementos tradicionales digamos de descripción de un registro en Dublin Core la forma en la que el Orkid está recogido es ligeramente distinta no va a aparecer por tanto en el perfil de digamos estándar de DSpace como dice la transparencia los autores que no tengan Orkid siguen pudiendo procesarse perfectamente de acuerdo Admaer ha propuesto un cambio de color digamos para distinguir los autores que tengan Orkid de los que no no sé si se generalizará la propuesta o no no obstante es muy importante tener en cuenta esto que aparece en esta transparencia Orkid se va a incluir o este modelo de integración de Orkid que ha hecho Admaer se va a incluir como parte la funcionalidad call de DSpace en su versión 5 que saldrá a finales de este año con el programado para otoño es la previsión es para diciembre ahora mismo de acuerdo para final de año saldrá DSpace 5 con la funcionalidad de gestión de Orkids ya integrada esto no quiere decir que todos tengamos que esperar a implantar la versión 5 para poder integrar Orkids en nuestro repositorio porque habrá parches para versiones más tempranas de DSpace versiones 4 y versiones 3 que permitirán aplicar esta misma estrategia de integración en versiones más bajas de DSpace las que están normalmente corriendo en repositorios y sabemos que no actualizamos normalmente a la versión a los dos días que ha salido digamos esperamos un poco a ver cómo se va actualizando o consolidando digamos antes de hacer un upgrade de modo que esta puesta a disposición pública digamos que ahora admae del desarrollo tal como había acordado con Orkids por otra parte como hemos comentado antes para toda la comunidad será la que abre la puerta digamos a nivel técnico a que la integración de Orkids empiece a producirse en repositorios hay iniciativas en este sentido no sé si están las siguientes parencias o dos más adelante antes quería enseñaros un poco qué está haciendo ePrints que es muy parecido a lo que está haciendo TheSpace ePrints como decía está en Southampton y están trabajando con Berna estas otras transparencias a diferencia de las anteriores son cortesía de Christian en Berna Boris se llama su repositorio institucional es ePrints la estrategia no sé si se ve muy bien en la transparencia pero una de las cosas que quieren hacer es integrar el Orkid de los autores registrados en su plataforma de acuerdo en su repositorio es decir generalmente cuando uno se registra en un repositorio proporciona el nombre y la dirección de correo nada más de acuerdo ePrints quiere que se proporcione además el Orkid ID cuando se tenga de acuerdo de modo que es una herramienta de transferencia de integración digamos del identificador a partir de los autores que contribuyen trabajos digamos que generalmente son todos los autores de una institución de modo que sea el propio autor quien pueda proporcionar su identificador aquí tenéis un pantallazo de cómo funciona a nivel de metadatos Orkid es muy parecido a lo que hace a DSpace digamos lo tenemos aquí arriba con el nombre del usuario como veis está de nuevo generalmente separado de los metadatos habituales aunque en ePrints como veis sí que está junto a los elementos de identificación del artículo digamos o del trabajo en este caso con el DOI con el nombre del autor etc. Para terminar os cuento quién está integrando y cómo está integrando identificador el Sorkid en sus sistemas como decía los sistemas Cris son quizá el primer paso para la integración institucional de los Orkids que se van produciendo porque la integración con reposterios como hemos visto todavía no está consolidada las plataformas técnicas están trabajando ahora mismo para ofrecer a la comunidad las herramientas que permitirán integrar los Orkid IDs en sus repositorios por cuanto a las Cris son más sencillos de actualizar digamos son tener un módulo de datos relativamente comprensivo digamos amplio pero es fácil añadir un campo digamos en el área del autor del investigador o del profesor que añada un elemento más digamos además del número del DNI o del código que tenga la identificación en su institución en el ámbito de integración de sistemas CRIS tenéis una lista de lo que se está haciendo sobre todo en España yo creo la Universidad Carlos III en Madrid es probablemente la más avanzada en este ámbito y es particularmente interesante porque está trabajando con Universitas 21 el módulo de gestión de la información científica del CRIS de Universitas 21 es una plataforma que es compartida digamos por muchas instituciones en España por tanto una estrategia de integración de Orchids que lleve a cabo una universidad pionera como es la UC3M en este caso puede extenderse y aplicarse a todas aquellas lo que se llama si tiene investigación en particular hay toda una una serie de universidades de sumisitada o alta que tienen que tienen este módulo de CRIS digamos Zaragoza que es otra de las universidades pioneras en el ámbito de la adopción de Orchids en España tiene su sistema propio que es Sideral su sistema CRIS en el que en buena lógica los Orchids irán poco a poco integrándose ayer nuestro consuel lo que están haciendo en la Politécnica de Cataluña con el sistema DRAC y el sistema FUTUR que son ambos sistemas CRIS en los que los identificadores de autor ya se están incorporando más bien por goteo que por integración masiva como tal es decir los CRIS normalmente están ofreciendo a los doctores que quieran registrarse en Orchids que puedan depositar su identificador de Orchids o a veces crear su identificador de Orchids desde el sistema CRIS pero no en general como integración masiva a diferencia de ello este sistema SICA2 que probablemente conozcáis el sistema SICA2 es un sistema CRIS autonómico digamos de Andalucía de la Junta que cubre todas las instituciones que tienen que trabajan en el área de investigación en la comunidad de Andalucía y esto incluye las universidades pero no solo incluye los institutos del consejo incluye hospitales incluye muchos ámbitos de investigación al ser un CRIS autonómico la integración no se va a hacer por goteo digamos como era en los casos anteriores sino que dentro del proyecto del consorcio de bibliotecas universitarias de Andalucía que mencionaba el principio que estoy coordinando lo que se hará será enviar listados de identificadores que se han creado de las universidades para que se integren dentro de este sistema SICA2 autonómico y eventualmente está excluido digamos en análisis la posibilidad de que haya intercambio de información porque la gran ventaja de un CRIS es que tiene los proyectos de investigación tiene toda una serie de información sobre áreas de trabajo que están además en el perfil de ORCID pero normalmente ningún autor se va a dedicar a teclear todos los proyectos de investigación que ha tenido a lo largo de su carrera científica si eso se pudiera transferir desde un elemento externo como es en este caso SICA2 para las universidades andalusas o los centros de investigación en Andalucía esto sería una funcionalidad realmente pionera e interesante para la comunidad estos son sistemas CRIS que no son el objeto digamos principal de la charla pero es lo que está ocurriendo ahora mismo en el ámbito de repositorios está emospace el dispace de la universidad de Missouri que está junto con Atmaer integrando ORCID que ya lo ha hecho como tal digamos en este repositorio está Minho que Minho sabéis que es un pionero históricamente y tradicionalmente en el ámbito del acceso abierto Minho está integrando en su dispace en su repositorio está integrando como describía anteriormente es decir primero en el sistema de gestión de datos en la universidad de gestión de información científica digamos y después se transfiere la información al repositorio no se hace directamente la integración en dispace porque no se puede todavía digamos no está disponible la funcionalidad y después está este repositorio en Berna Boris que está trabajando con eprints y que está igualmente haciendo un trabajo piloto en la integración de identificadores en repositorios desde abajo tenéis la lista que mostró ayer el console de integración en general en sistemas CRIS digamos profiles de la universidad de Boston y el vivo de Cornell y de Boulder son sistemas CRIS como norma de acuerdo el único proyecto en Estados Unidos de integración en las plataformas digamos más extendidas a nivel global es el de Missouri con dispace de acuerdo eprints está muy poco implantada en Estados Unidos hay iniciativas en otras plataformas pero son muy específicas de Estados Unidos incluyo además en esta transparencia el ejemplo de UK digamos que es donde yo estoy trabajando en UK hay un proyecto de integración de Orchids generalmente las universidades están utilizando sus sistemas CRIS de acuerdo esto es muy reciente el anuncio que hizo la universidad de Swansea en Gales de la integración con su sistema CRIS digamos su Research Information System como un mecanismo para la creación de Orchids como tal de acuerdo y para ir recogiendo la información de de los de los integradores muchas gracias por vuestra atención cualquier pregunta que haya en relación con el tema os la contesto ahora gracias muchas gracias Pablo no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que quiera hacerle lo podéis hacer a través del chat si me pregunta pilar la incompatibilidad entre sobre la incompatibilidad entre Orchid y el protocolo OIPMH incompatibilidad quizás sea un poco fuerte como término no es que sean incompatibles no es incompatible quiero decir OIPMH es capaz de transferir mucha información de los repositorios la cuestión es que todavía no se ha especificado cómo se van a transferir a los Orchid IDs digamos es decir no hay un elemento del protocolo OIPMH que albergue digamos la información del Orchid de un autor porque no hay todavía ningún ejemplo donde probarlo de acuerdo es decir es lo que comentaba antes de bola de nieve hasta que no tengamos suficientes Orchids en una institución no va a haber integraciones hasta que no haya integraciones no empezaremos a pelearnos con todos los elementos técnicos que garantizan que puedan funcionar digamos correctamente entonces Admae propuso en su propuesta de proyecto inicial con Missouri cubrir este ámbito también es decir especificar cómo se transfiere un es decir qué elemento digamos del protocolo se transfiere el Orchid no fue aceptado digamos como parte del proyecto porque se supone que ha de ser una discusión en comunidad digamos no un elemento concreto ¿vale? si esta es una la pregunta que hace Francisco Monderal lo que he mencionado de que el modo en el que Orchid se codifica digamos en el esquema de Aventor de los depositorios no es parte del esquema estándar digamos esto lo he mostrado voy para atrás un momento lo he mostrado en la transparencia en la que se muestran los nombres de los metadatos aquí como veis el modo estándar de codificación de los metadatos Dublin Core es DC Title DC Contributor Author DC Relation el modo en el que Orchid está codificado como veis aquí es distinto digamos es decir Orchid no va a estar nunca en el listado de los 15 campos de Dublin Core ¿de acuerdo? aquí no es parte del del conjunto de metadatos de Dublin Core es un elemento que se añade de manera adicional digamos y que se va a codificar de una manera específica que no estará en el núcleo digamos de la descripción bibliográfica de un trabajo ¿de acuerdo? hay más información sobre esto en la presentación que he incluido en como enlace en alguna transparencia anterior si podría pasar eventualmente enlace a la presentación de Bram donde están tomadas estas transparencias que muestra más ejemplos de cómo se codifica si os habéis fijado en el momento en el que se añade el Orchid en el depósito ¿de acuerdo? cuando hemos visto el ejemplo en bueno enseño directamente también aquí está como una funcionalidad de Lookup está fuera digamos del proceso de depósito como tal está consultando una base de datos exterior digamos donde están recogidos los Orchid que es la de Orchid en particular de modo que está llamando a una funcionalidad externa del repositorio no es parte del núcleo no quiere decir que sea la única manera por otra parte puede haber propuestas diferentes la ventaja que tiene esta manera de trabajar es que va a salir como parte del core de la funcionalidad del núcleo de Deep Space en muy poco tiempo y que funciona ¿de acuerdo? se ha mirado quiero decir la manera ha mirado cómo se puede hacer esto digamos y ha visto que no tenía mucho sentido incluir el Orchid en el estándar de los 15 campos de All&Core porque habría que cambiar el estándar como tal ¿de acuerdo? no sé si me ha explicado os facilitaré en la medida en la que pueda si puedo le pasaré a María una presentación actualizada e incluiré la URL de estas transparencias para que podáis mirarlo ¿alguna pregunta más? si no hay ninguna pregunta más podemos dar por finalizada la charla muchísimas gracias Pablo por tu presentación y por tu tiempo muchísimas gracias a todos por venir a JECIP y a JECIP por hacer lo posible como os comentaba al principio de la clase todas las grabaciones y la documentación que han pensado los ponentes estará disponible en la página de la página de socialbiblia socialbiblia.com esperamos poder repetir el próximo año teneros tanto a los ponentes como a vosotros aquí en la semana Open Act y muchísimas gracias por vuestra asistencia hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.